Cuando la sombra de la discordia amenaza con dividirnos, cuando a pesar de todo lo que hemos luchado, de pronto oscurece y se asoma la tormenta, cuando más falta nos hace un cielo despejado que deje llegar a nuestros hogares un rayo de luz, de ilusión, un brillo de paz, de futuro, de amor, un nuevo aliento, una brisa refrescante. Una nueva huella, nuestra propia huella. Leo Montañez, vota PAN.